Fabián Forer, usted se encuentra a esta hora con el secretario de gobierno de la capital, Luis Ernesto Gómez. Muy buenos días Fabián, los saludos, seguro usted nos va a hablar con él de varios temas, pero también por favor pregúntele a qué hora vamos a conocer ya la explicación concreta de cómo va a funcionar ese simulacro de cuarentena y de aislamiento que ya nos anunciaba ayer la alcaldesa mayor. Buenos días Paula y televidentes, nos encontramos con el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez, secretario, muy buenos días secretario, la pregunta que se hace en todos los bogotanos, ¿cómo va a funcionar este aislamiento obligatorio, a partir de cuándo, qué restricciones van a haber? Lo primero es que nos tomemos muy en serio lo que está pasando, no solo en Bogotá, sino en todo el mundo, esta es quizás la amenaza sanitaria y económica más importante y más delicada de nuestros tiempos y por eso tenemos que preparar a Bogotá, una ciudad de más de 7,2 millones de habitantes, para un eventual aislamiento en casa, aislamiento obligatorio prolongado, como está ocurriendo ya en otros países. El simulacro empezará a regir a partir del viernes a las 5 de la mañana y hasta el día lunes a la medianoche, es decir, a 001 minutos del día martes. En el simulacro las personas deben quedarse en casa, de esta manera garantizaremos que a través de visitas, de presencia en toda la ciudad, identificaremos quiénes pueden quedarse en casa, quiénes deben salir para recibir un servicio de salud, para comprar medicamentos, para abastecerse. También tendremos por parte de la alcaldía la prestación de servicios sociales esenciales al adulto mayor, habitante de calle, personas vulnerables, aquellos jóvenes, niños que están yendo al colegio y que no pueden hacerlo y que requieren de un suplemento y de una mesada escolar alimentaria. Los centros comerciales van a operar, los restaurantes, quiénes van a poder salir, digamos, si uno necesita ir a hacer mercado, ir a comprar un medicamento, ¿cómo va a funcionar eso? Entonces, esto se trata de un simulacro para prepararnos con protocolos muy claros en el eventual aislamiento en casa prolongado. ¿Quiénes podrán salir? La idea es que solo salgan las personas que requieren de servicios esenciales de salud, de medicamentos o de abastecimiento esencial. No se trata de un fin de semana normal, no se trata de un día cotidiano donde yo salgo al restaurante, donde me encuentro con amigos en el centro comercial. Deben estar cerrados restaurantes, deben estar cerrados establecimientos de comercio. La alcaldía ha tomado la decisión de cerrar teatros y encuentros y espacios de encuentro cultural. Secretario, si no lo ven en la calle, ¿lo pueden montar? Entonces, confiamos profundamente en la conciencia de los capitalinos. A través de medidas de la alerta amarilla, hemos logrado que el día de ayer, por ejemplo, el 36% de las personas que se movilizan en Transmilenio en horas pico, en horas de las 6 a las 8 de la mañana y de las 6 de la tarde a las 8 de la noche, dejaran de hacerlo, el 36%, sin ninguna coerción. Estamos absolutamente confiados que la gente reacciona con conciencia porque entiende que esto no es un capricho, sino se trata de medidas para proteger su vida y los más vulnerables. Y por eso, confiamos en esto, pero cuando sea necesario aplicar con firmeza lo que establece nuestro Código de Convivencia y de Policía, en casos de multas entre 150 y 800 salarios mínimos, que también permite restricciones y traslados por protección en caso de que se vulnere una medida. Es decir, aquí aplicaremos con toda la firmeza la medida, pero confiamos antes que en eso, confiamos en nuestra capacidad de autorregularnos y de cuidarnos nuestra salud y las más vulnerables. No está secretario desde el máster y ya no, porque tiene que atender a otros medios de comunicación. Sí, Fabián, queremos que el secretario nos haga claridad. Este fin de semana es simulacro. Él ha dicho que confía en la conciencia de cada uno de los bogotanos, pero si alguien definitivamente va a incumplir con el simulacro de estar en su casa guardado, ¿qué va a pasar? Si alguien secretario sale de su casa, ¿le van a multar o no? Entonces, a partir del viernes a las 5 de la mañana y hasta el lunes a la medianoche, deben quedarse en casa. Esta es la instrucción y al igual que en un toque de queda, digamos, aquí no queremos tener ese término tan severo, pero a lo mismo que en un toque de queda, la restricción de movilidad está contemplada por el Código de Policía, está contemplada por las medidas extraordinarias que ha decretado el presidente y la alcaldesa. Secretario, muchísimas gracias. Mira, hay que decir también que la Secretaría de Gobierno, específicamente el secretario, ha denunciado que en algunas localidades de Bogotá, sobre todo en Suba, se están promocionando fiestas que han llamado el Corona Party, fiestas que son totalmente ilegales, fiestas que van en contravía de las medidas que ha dicho la alcaldesa Claudia López de Protocolo. Los controles van a estar por parte de las autoridades para evitar que hayan aglomeraciones de más de 50 personas. Es la información desde el sector de Chapinero, en el oriente de Bogotá. Fabián Frero, RedMás Noticias.